Hola, bienvenidos. Hola, hola, hola. No traigo uñas, no traigo uñas, pero hola, hola. Oigan, el día de hoy tenemos a una invitadaza, invitadaza especial. Gracias. El día de hoy vamos a abrir una cajita. Esta cajita viene con unos dulces deliciosos que, bueno, no sabemos si todos sean deliciosos. Deben, debo, porque yo tal vez ya la abrí. Perdón, no sabía. Pero, ¿de dónde son? Que nos diga nuestra preciosa modelo, por favor. En esta caja podemos encontrar dulces irlandeses, que sí saben rico, no como los de Ricardo. No, no, no. Ya vi. Dulces irlandeses. Entonces. Que nos los mandaron de dreams. Muchas gracias. Gracias. Les voy a poner abajito toda la información, el link para que ustedes puedan pedir su cajita. Su cajita. Y listo. Amiga, ya te di agüita. Sí, pero tengo yo. Bueno, ahorita. ¿Qué? Ahorita. Dime. Es una sorpresa que te da. Ahorita vienen las sorpresas y aquí te doy para que puedas vomitar lo que sea necesario. Oigan, está lloviendo, vive feo. Desde hace rato, ¿verdad? Sí, pero se ve bonito. A mí me gusta que llueva. Sí. Mucho. Sí. Pero bueno, sigamos con la ropa. Sí. Y ahora tú vas a ser la que me haga favor de abrirlos. ¿Qué procede? Acá vamos. Encontramos los mega. Hasta ahí lo voy a leer porque no sé cómo se dice. Mega minis. Mega minis. No, yo no me voy a arriesgar a que se burlen de mí. Bueno, son estos de aquí. Ay, esa marca es chida porque estos que tienen aquí me gustan al Snowy Baby. Ah, ok. Nos descubrimos, cuestan 12 euros con 90. Ah, pues, lo probamos y te lo llevas para que se los pueda comer. Déjame mi peino. Uy. Huele raro. A ver, huelen como a vinagre. Espero que se escuche. ¡Que chille! Está muy rico. Sí está rico. Está muy rico. Oye, agarra más el chile. Sabe cómo. No dice el sabor. Cebolla. Cebollita. Y pepinillo, ¿no? Sí. Sabe cómo cebolla en vinagre. Ah. Muy bueno. A mí sí. ¿Sabes a qué sabe? Sabe como a chimichurri. No, hombre. Sí. Bueno, sabe bueno. Sabe como a... Pues sí podría ser chimichurri. Chimichurri, ¿no? Sí, a mí sí me gusta chimichurri. A mí también. Quiero que sepan que Sammy, para verse alta, está sentada en estos cojines. Es que yo literalmente... Miren, les voy a enseñar esto. Mi princesa guajaqueña de dos metros. Perdón. Entonces, me tengo que poner los dos. ¿Para qué? Para estar todavía apenas. Apenas. Es que somos como si fuéramos una tabla. Tú estarías de un lado y yo del otro. Esa sería la escala. A ver. Ok. ¿Qué te parecieron? Muy bien. A ver, dame otra. Muy rico. Muy rico. No, porque además todavía trae... Me gusta que todavía trae otra onda de los muñequitos que ya quitaron aquí. Que te quedaron calientes. Bueno, porque es otro. Sí. Pero... Ay. ¿Qué es esto? ¿Qué será? Como garritas. Sí, ¿verdad? De otro. Las garritas de demonio. Es que a mí sí me gustaba. Ahora, esos que le gustan a... Estos saben rico porque es como una papa. Es como los... ¿Cómo se llaman? Las papatinas. ¿Papatinas? ¿No te acuerdas de las papatinas? Sí, que son como de naditas. Ya, ya. De moldura verde. Sí, creo que sí. Ah, no. No. Este no era. Este sí no me gustó. Y según tú, nos iban a tocar los chingos. Según ella diciendo, nos tocaron muy buenos. Bueno, estos no. Estos no son. Estos tienen sal y vinagre. Pero a puro vinagre de manzana. Sí, pero ¿sabes qué? No. Qué raro que puro vinagre, ¿no? Pero como el de manzana en que abres y dices jugo. Que huele bastante. Es que es lo que... Como que hasta te sabe cuando lo hueles. Que se te mete hasta el cerebro, ¿no? Que lo huele. El plato. Sí. Sí, sí, sí. Con el otro. A ver. Ay, ay. A ver este. A ver si este no nos dice. She's on onion. Tú ya estás con Lolita, Yala. Se fue. Inhalo. Exhalo. Relajaditos. Vamos a inhalar. Esa técnica la usas con el lobo. No, el lobo lo llevo al matón. Vente, me he borrado los armonios. Ya se pone de bueno. A ver si. ¿Crees que estén buenos? No. Ay, pero si tienen queso. Sí, pero si haces un polvinagre de esa. Pero porque esa sí decía que eran de vinagre. Sí, pero vamos. Uy, se abrieron por abajo. A ver. Por la... A ver, madame, hágame favor. No. Ay, ahora que estábamos de viaje con lo de la cotorriza de la Torre Ibel, que fuimos a comer una salchicha francesa, pero era como de tripa. Güey, horrible, 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 horrible. Tengo miedo de que esto sepa eso. No. Porque esa sabía como a... Ay, no sé. A tripa. Güey, sabía como a fundillo y me he probado el fundillo. Acá. Sabía a fundillo. No lo he probado. Y me he probado el fundillo. Pero estoy segura que si supiera algo, sabría esa salchicha. A fundillo. A fundillo. Pero no, no sabía a fundillo. Está rara, pero no está tan mal. No sabe tanto a queso. No sabe a nada. Si no. Al inicio sabe un poquito como a Pringles. Como que quiere saber y luego ya no sabe. Son estos de aquí. A ver. Le mandan hasta postales de la... Nos mandaron una postal. Ay. Y una receta. Por si alguien quiere. Receta de qué es. Están ahorita un poquito feos. No sé. Pero se ve bueno. Durrilo. Bueno, y luego se va a pasar. Llévatele y la haces. Para aparecer aquí. Yo no tengo... Yo no manejo esa edición de Jerry, amiga. Sorry. Ahora vamos por los... Hula Hoops. Que estos ya se le abrieron a... ¿Por qué no tienen color? A ver. ¿Ya te has dado cuenta? Ven. Ninguna, papá. Que hemos abierto. Tienen color. Ninguna. Mira. No tienen colores. Ya viste. ¿No te gustó? No avisa. ¿De qué es? De barbecue, creo. No sé. No sé. Por ahí. Gasto. Barbecue beef. Ah, no. Ah, no. Why not try? No sé. No saben bien. Saben feo. Horrible. Saben como a tortilla dorada. No. No saben a nada. No. No me pregunto. Date, oye. Yo creo que antes de... No, cállate, pendeja. Yo creo que cada una tiene un sabor diferente. Por eso vienen como que diferentes. Pero no me voy a arriesgar. Yo ya traigo una dinámica que se sabe. No me sabe. No, o sea, sí me sabe, pero no le encuentro un sabor. A mí me sale soba, sal. No, hay uno muy feo. Dale, dale más. Ay, el mío, sabía feo, feo, feo. Porque es que además esperaba como el sabor de barbecue. Como de... Pues así, sabrosito. Bueno. Si hubieran estrellitas, se hubiera nada. No saben nada. Sí saben, güey. ¿A qué? Como siento que así. Si tomaras como un sorbito de aceite de él caliente de él a utilizar. Ay, guácala, ya. Ya. Ya te entendí. Y ya no encontré sabor. Ya. Guácala, no me lo voy a querer pasar. Ya me veo. Qué padre. Oye. Para hacer... Oye, para hacer una gordita. No, un sope. ¿En serio? ¿Alguien quiere un masita para sope? Qué puto asco. Lo bueno es que nosotros tenemos la confianza. Ya ustedes, ya. No es mi pedo. Mira. Un babe. Ay, sí. Seriosamente fuerte. Bebe de mi. Ay, qué caray. Miren. Es este de acá. Es un coso que se ve que está potente. Sí, solo la presentación se ve que por algo es pequeña. Tiene un triple X. A ver, con una coca. Ahí sí, para que no se explote el... Eso bajo. Ay, no, pero un pedacito. ¿De qué? ¿Seriously? Sí, sí. Nah. ¿Están más fuertes los mentos? Sí, lo voy a guardar para el final. Bueno, no, porque ya siento que se hicieron que me apretar. ¿Y el diente, no? Sonríem. Está muy rica. Sí, pero no las usher o como se llaman, usher, usher. Las que te dan en las taquerías. Las que tienen una frasecita atrás. Ah, las que te dan en las taquerías. Ay, gente, si esto les parece serio, no menchen. Deberían de probar los mentos y después un trago de agua fría. No, verdad, es horrible. Se te congela. Se te congela los psicomachitos. Sí, sí. A ver, este está bien. Está bien. A ver, ya empezamos con lo rico. Lo dije al último. Ay, con lo rico. Desde ese rato que hice antes abrí. Perdón. Nos tocó una caja rica. Y todos estos saben a culo. Es que me exasperé, pero wey, no están tan mal. O sea, yo vi los de Ricardo y los de Ricardo. Ah, sí. Los de Ricardo estaban bien feos. O sea, yo desde que vi que era Irlanda dije, va a ver. Mira, no es ningún lugar aseático. Porque no por nada. O sea, no discrimino. Sí. Ah, claro. Claro, no es discriminación. O sea, no, no. O sea, ellos comen chistoso. Sí. Sí. Eso sí. O sea, más atrevido. Sí. ¿Eso qué es? Violet Grum. Santa. Ay, oigan. Este es de diciembre pasado. No creo que este santa esté todo el año en venta. No, no, no. Ya tampoco. Y no estamos cerca. A ver, vamos a ver la fecha de caducidad. No. No vaya a ser. Ahorita no lo comemos. Aquí estamos. Julio. Julio. ¿También no se caduca? Es en agosto. Ha de estar así. Sí. 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 A ver. Este chocolate. Ya es viejito. Ya es viejito. O sea, dice que se caduca en el 2023. No, en el 2022, en agosto. Pero eso ya. Yo sí me doy. A ver. Yo cuando vivía. Ay, esto era un santa. Esto era la figura de un santa. Pero, aduana, por tenerlo en aduana, se derritió. No, ya sé qué pasó. Se calentó. Y luego se huele rico. O sea, no está feo. Ay, un trino. Ay. Dale, dale. Es que traigo la... Déjame me la muerdo. Siento que sabe como a las ranitas. Mmm. Sabe como de primera así. Sientes que está feo porque está como poroso. Pero después de eso, sabe a chocolatito de los de... Como sabía antes el huevito Kinder. Me gusta la textura. No. Está como muy suavecita, como muy polvosa. Sí. Como si fuera piedra. O sea... O sea, la textura no está rica. No es como el huevo Kinder que... Uy, qué rico. Todo así. Pero es que no está mal. Pero está muy rico. Ay, yo estaba a dieta. Ay. Un dulce. Me gusta. Está muy rico. Ahora. Ve. Todo es hereto. A ver. Esta marca es muy rica. La Catboy. Es muy muy rica. Ah. ¿Por? ¿Qué más vende? Porque eso es rica. Ah. ¿Pero qué más vende? Ah, chocolate y yo me he visto. Ok. Y estaba rico. Y es muy rica. Luego aquí hay. Eso. Pero esto no se ve tan rico. Es que, tío. Tiene como caramelo. Y tiene hoyos. No. Parece como un pretzel. No sé. No está mal. Tampoco está bien. Es como caramelo, no macizo. O sea. ¿Has probado los bombón de Summers que venden en el cine? No. Claro que sí. Es dulce de leche. Como... Sí me gustó a mí. A mí no. A ti no. Por lo chicloso. Es que se pega mucho. No, y como que... No, y como que... No, no sé. Ahí está. No me gustó. Ahora enséñaselos. Parece una almendra. Bien, bien, bien. Vamos bien. Vamos bien. Vamos bien. Y todos los demás bien feos. Vamos por el chocolate. Si nunca me ha gustado. Este también lo venden aquí en México. Es el chocolate que tiene burbujas. Es que esa textura no me gusta. Y a mí sí. Como de chocolate. De viejito. A mí sí es como la sentía esa. Este se deshace. Este no me gusta. Es por la burbujita, ¿no? A ver. O sea, siento que solo fue al... Es que esto siento que alguien dijo cómo nos ahorramos chocolate. Le metemos aire. Sí, pego mucho. Y entonces se los vendemos al mismo precio, pero con hoyos. Es como las sabritas. Es como mi zapato. Ándale. Se ahorraron tela. Tela. Se ahorraron material. Como las sabritas. Venden las papas a 15 baros. Y le ponen 3 papas y un chingo de aire. Para que no se rompan. De todas formas, están rotas. Pues sí. No, no está rico. ¿No te gusta? A ver, déjame la dar. Yo te había dado. No. No me diste. Ah, qué pedo, perdón. Mucho, hija. Sí, yo ya. No, es que... Está muy polvoso, ¿no? Es que creo que si les calentaron que lo dejaron en el sol en la bala. Sí, claro. Y entonces ya nos llegó el chocolate como que después de derrachirse. Es que ese es lo malo. A ver, los otros... ¿Eso qué es igual chocolate? Dice sandwich snack. Sí, todos vienen... Es que, ¿sabes qué? No, yo de... Soy un chocolate viejito. Sí. Yo creo que por el calor se derrite y otra vez que se vuelve a coger, digo, a enfriar, cambia su presentación. No, bueno, definitivo. Miren. Pero brilla. ¿Cómo es? ¿Ya viste que brilla? Se ve que brilló en algún momento. Brilló en algún momento de su vida. Se ve yo como un pedito. Tiene un sabor raro, ¿no? Te pases de... Como de... Como si estuviera echado, pero... No. Perdón. Jue. Guácala. Sabía como... Déjame. Queso. Yo tengo queso con tija. Espérate, sí. ¿Verdad? Ya sé. ¿Cuál es el queso que se le pone a la fruta? Agua. ¿Quieres agua? Perdón. Sí, es un sabor feo. ¿El queso que le ponen a la fruta? No, no sé por qué no le pongo a mi fruta. Hay gente que le pone queso en la fruta. ¿Has visto los búlgaros cuando son búlgaros? Ajá, sí. Como que ese se parece a Guácala. Pero no sabe. Yo tampoco. Cotija, ¿no? Sí, pero no sé. Pero no, y si sabe algo muy específico. Sabe muy feo. Creí que iba a poder, pero no. Es que sabe algo. Pero no sabe bien. Sí, no sabe rico. No, como si yo hubiera estado echado, pero a ver. Ándale, como cuando el quesillo ya está muy viejo. Sí, con la leche y asando lo queda. ¿Qué haces? Que le das una oportunidad más de vida y dices, bueno, el quesillo es blanco, ya está amarillo y algunas partes tienen pecas. Y dices, lo voy a asar. A ver si jala. No, esta fue lo que le sucedió a este. No, no jaló. Pasamos y no jaló. Ay, mana, sí sabía bien feísimo. Voy a tomarte un poquito. Yo también voy a tomar un poquito. Es que como que además ubica la escena de Ratatouille como que explota en su boca. Eso mismo, pero de pura cajada. De pura cajada. No mames, me imaginé a ver al ratoncito así todo. Güey, pero como esponja se hace como pasillo. Gente, yo pensé que iban a ser buenos dulces. Es que tenía mucho chocolate. Espérate, el micrófono que no lo muero. Estas son unas pastillas veganas, veganas, amigablemente veganas. Y no sé a qué sepan. Espero que bien porque dice que son de fruta. tiene siete sabores. Y me tocó la verde, a mí no me gusta nunca. ¿Quieres la morada? Sí. No, a ver, espérate. Bueno, pero este no va a sonar. Es dura, no es gomita. Suena increíble. Están deliciosas. Eso creo que a la gente le va a dar algo. Creo que a la gente le va a dar algo. No. A la gente le gusta ver esto. No, pero que su nieto. Sí. De verdad. Tú con confianza, mana. Sí, están ricas. Están muy ricas. Para ser amigables con los veganos. A mí no me va a dar estar ricos. No, está rico porque hay muchas cosas que le quitan como ingredientes para ser. Por ejemplo, es que sabes por qué, creo, porque luego la grenetina tiene... Tiene polvo de hueso de pescado. Pero es lo que te digo, o sea, es que hay muchos alimentos que sí está buenísimo que les quitan como ciertas cosas y ya no saben ricos. Lamento mucho por ti. Pero ese sí está rico. Trae una actividad. Ahí va. Charin, trae una sorpresa. Te voy a quitar esta, amiga, para que estés cómoda. A ver, compré estos, estos, como jelly, ¿cómo se llaman? Jelly beans. Ah, jelly belly. Ah. Y traen una ruleta. Te puedes tocar un sabor rico o te puedes tocar un sabor espantoso. O sea, leche cortada, pescado podrido. Ay, ¿es en serio? Ya lo juro, por Dios. ¿Y por qué trajiste eso? Porque yo pensé que iban a saber feos. Pero bueno, ya lo vamos a compensar con el cigüe. Y entonces, trae dos, trae dos rojos, por ejemplo. El primer rojo sabe como a granada y no sé tanto inglés, entonces el otro sabe feo. Ok, dice. Old bandage, Bomegranate, ese es granada. Pero es como a viejo, pero como a podrido, ¿no? Ajá. El negro es marshmallow. Oh, ay, qué rico. O stink bug. ¿Qué es bug? Es como un bicho, ¿no? Un bicho. Hay unos que saben a pedo. Hay unos que saben... ¿Y a qué saben los pedos? A lo que huele. Nunca me he comido un pedo. Jamás me he tragado un pedo. Pero ha solido. Por eso hace rato dijo que a veces como los platos, los platos son los pones y los platos a veces suelen tan fuerte que te saben. Vamos a hacer esto. Vamos a empezar con este rollo. Entonces. Es comérselo todo, ¿eh? No. Ah, ¿cómo no? Másticalo tres veces. No. Sí. Bueno, está bien, sí, porque luego me enfermo y me da mal. Sí. Déjame ver, no funciona. ¿Qué es esta? Es que la vez pasada cuando me comí los chilosos. A ver, pero cada quien le da su golpecito. Yo te dejo que tú te le hagas por las uñas. Tú primero por ser la invitada. Ay, me fue muy bien. Ah, entonces yo primero. Pero eso está bien. No, tú que agarre está bien porque este, esto ya lo hemos jugado con el tobón. Este puede saber a pasta de dientes o a moras. Entonces cualquiera está bien, es el más leve. Es igual. A ver, pasta de dientes. Y tú, verga, eres desaborada, ¿no? Sí, pero no, o sea. Fíjate, porque esto no sirve tanto. O hasta quedó la mitad. ¿Cuál quieres? Es el rojo. Me gustaría arriesgarme a arriesgarte. No, no es negro, es este. Bueno, es este, es este, vean, es así como blanco con cafecito. ¿Tú dijiste tragártelo? Yo dije que eres mordida. ¿Tres? Me está dando asco, güey. Te lo dije. Ay, jesucito. Te compras, te compras, lo compras, está muy divertido. A ver, vamos a hacerle otra vez a la ruletita. ¿Qué es el rojo? ¿Tres? ¿Agua? ¿Agua? ¿A qué te supo? ¿A qué te supo? ¿A qué te supo? ¿Qué vas a suerte? ¿A qué? ¿A qué? No dijiste nada. Espera. ¿Qué? ¿A qué te supo? Pruébalo. ¿El rojo? Vale. ¿Pero qué es? Es que no podemos saber. Te puede saber rico, te puede saber feo. Vamos a agarrarlo sin la puta ruleta. Ok. No sé. A ver, voy a cargarlo. Ok. Ay, no, este ya lo probé. Espera, te puede saber rico. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? la verdad. Puta madre. A ver. No, échale. ¿Apa, qué quieres saber? A ver, yo lo voy a probar. Igual que tú. Creo que esta parte se va a cortar. No, espérate. ¿Esto qué es? Te digo. Sabe. Puedes saber. Me supo a... A mí me... ¿A ti te supo a moco? No, puedes saber a moco. O a pera. A mí me supo a pera. Qué poca madre a mí me supo a moco. Mira. Así. ¿Y tú? A ver. Del mismo color las dos. A ver si a las dos nos toca lo mismo. El blanco. Pero el blanco blanco es el peor. Blanco blanco. ¿Es este? Sí. Ok. Ese si agarra tu botella de agua es leche cortada. Salud. O... Ah, no. Este es... Espérate. Ah, no. Huevo podrido. A ver el tuyo. ¿Qué color es? Huevo podrido. O... Esperen. No, mira. Agarra este. Que sí huele. Ahí está. Una. Salud. Es así. Tienes que tener cuidado. Una. Dos. Cómo, 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 cómo. No, edes esta minusculele. Es... Ay. Aparte se quedan Se quedan Sí Uno más Me supo No Leche cortada Algo Otro ya No, espérate Llevamos el blanco Ok, el blanco ya no Entonces ya llevamos el de huevo podrido Ya llevamos el verde El verde, no, pero el verde Tú no probaste el verde Sí, porque me supo Digo, va para Este de pez también Este es naranja con Es que puede ser que comamos este o este Porque son igualitos Es que hay uno que es blanco A ver, vamos a ver Estos dos Ahí está Son así De este color Tú puedes Y ahorita dos malladas Y tú corriendo dos Una, dos, tres A mí me tocan feo Qué rico está Claro que no Este me sí me supo rico A ver, voy a hacerlo otra vez Te lo prometo Una, dos Es que te está tocando los culeros ¿Por qué? No sé A mí me toco como El strawberry banana smoothie Me supo Ok Ahora el azul Ya sí, ya probamos El azul no Sí, esa es la pasta de dientes Ah, yo no lo he probado El que se está bien Pasta de dientes Pero me gusta De chiquita me comía la pasta de dientes La azulita La de las princesas Ok, ahora saco colgate Ay, no sé si puedes irme acá así Yes Saco colgate Unas pastas Que tienen como Coco con piña O cosas así Saben ricas Como cuando eras chiquito Y sabían la fresa Ah Pero te las puedes comer No, o sea Te puedes lavar la hoja con ellas Ok Y están ricas Están bien chidas Voy a probarlas Sí Promoción Promoción Gratis Pandora, patrociname Tú y tú Pandora Llevas un año Queriendo que Lo vamos a lograr Pandora, si estás viendo Mira Tarán Tarán Nos amamos, tú y yo Tú y yo nos amamos Tú y yo somos uno mismo Pero tú no te has dado cuenta Ahora va el blanco Con colorcitos Es este Y es este Sí, híjole El blanco con colorcitos Pero mira Este es más parecido Al que tú tienes Ok Así Ah, no Es que entonces Este es este Ah, ok No, vamos a tirar este Y son estos dos Sí Ahí está Este puede ser Lava plato sucio O birthday cake Una Dos Tres Lo más cagado Es que sí sabe Sí sabe Sí sabe Y lo peor Es que te imaginas Lo que dice ahí Cierras los ojos Y dices Espera Ahora hay que comer los que faltan Es que luego hay unos De croqueta de perro Que te huele los cinco A perro como diez días Hay que comerlos Sin saber de qué es Nada más el color Y cuando lo comamos Leemos de qué es Este Va Jalo A ver Ahora Vamos a comer Transparente De este Transparente Es este Con este Ok Ya estás Uno Dos Tres Eso está horrible Está horrible ¿De qué era? Como se llama El que luego son Las nalguitas De Whatsapp Que usan En vez de las nalguitas La fruta Durazno Durazno O ¿Qué es? Barf Barf No sé Algo muy feo Estaba muy feo Sí Espérate Que ahorita viene Un otro Ahora vamos a Vamos a ver El de colores No ¿Es de blanco? No Este ¿Es de colores? Este ¿Es de? Ya escógelo tú Porque estás viendo Que siempre salen Feos Cuando yo ¿Sabes? Arriba ¿Qué estás? Oye ¡Qué asco! Uno Dos Tres Es que lo peor Es que se queden las muelas Recuerden la imagen De Ratatouille Explota Explota Eso no es Y hacer calcetines viejos Usados feos O tutti frutti Lo cual claramente Claramente no era tutti frutti El rojo ya lo comimos Ya Este ya lo comí ¿Y cómo no fue? Muy mal Ahora vamos a El café El café El café es Lo peor Y hay varios Y hay varios Ah no Pero mira Ya no hay comida Para perro Qué bueno Es que mejor No No quieres El de comida Si alguien lo tiene El de comida Para perro Masticas Y así Se pausa Dos metros Se hace Qué asco Huele Huele horrible A ver A ver Vas mamá Una No pues escoge Tú el tuyo Y yo el mío Pero mira Hay como dos cafés Si uno sin Mira voy a agarrar Este que está Medios Ahí está Esta pelancín Esta tiene Pero Ah bueno Yo este Poquito Porque hay unos que tiene Y blanco Ya pasamos con blanco Déjame me sueno Vamos a darle Una Dos Pero ese De qué sabor No Según yo le piqué algo Ese es de Hígado Con cebolla Pero Te juro por dios Que así no sabe El hígado Con cebolla O sea De hecho Hasta yo siento Que me do Huele la boca Espantoso Ahorita tenemos Las mentas Que nos mandaron De Irlanda Me escupiste Pero Pero me amas Sí mucho A ver Este que tiene Como Este no viene Yo creo que es Un sabor sorpresa Yo inventando Porque a mí Nadie me dijo nada A ver Este no viene Ha de saber A lo mismo Ay amiga Es que me Ya lo li Se nos mete la nariz Madre Sí huele feo Vamos a cambiarlo Y agarramos otro O sea Ese mismo Pero otro Yo agarré este Ay por favor Diosito Es que saben qué Hasta cuando lo muerdes Huele Sientes el sabor Bien feo O sí Una Dos Tres Prefirió el paseite Amiga Es que es un sabor Bien feo Es que no le encuentro Un sabor Solo que sabe Muy feo Cómprenlo Diviértase Sí La neta está padre Pero O sea No está tan padre Pero Te diviertes Si es como jugar A ligazos Pues no está padre Pero está divertido A ligazos Así de no tienes nada que hacer Y vamos a jugar a ligazos Duele Te da nervio Es como cuando entras A una casita del terror Ay Como tú Que te echaste a correr Es que Estábamos en una casa del terror En un viaje Que estábamos todos Y entonces A mí me dan pavor No me gustan Esos micro infartos A mí No me agradan Y a ti sí Y a mí me encanta A mí no me gusta Porque además en mi mente Me voy muy lejos Y entonces pienso Que las personas que están ahí El que trae la sierra Que normalmente hay uno que trae la sierra El que está loco Sí Y nos va a cortar en pedacitos Y yo no voy a ser la persona La que cortan Yo voy a ser la persona Que cuenta Que sobrevive Sí Obvio O sea yo entro a esas casas Y tengo Tres adelante Y tres atrás Y si se puede Dos a los lados Yo tengo estrategias Porque me la paso muy muy mal Y esa vez Ella iba Hasta adelante No Sí Iba Iba primero Brian Que es decir Le da muchísimo miedo Es que iba chillando Y se fue hasta atrás Después de eso Después iba a eslobo Iba yo Porque toda la estrategia está Y yo iba atrás de ti ¿Crees? Sí Y luego atrás de mí Ya iban Ricardo Y entonces Yo dije Ya llevábamos como 10 minutos En la casa Y yo dije Ya se va a acabar O sea es esta vuelta Y se acaba Entonces dije ¿Qué probabilidad hay? Si yo salgo corriendo De que me alcancen O sea solo voy a pasar corriendo Ni van a saber qué pasó Después ninguna probabilidad Porque no llegó a ningún lado Solo había más Y fue horrible Nada más se veía como corrió Y después Venía de regreso gritando Porque ahora no solamente Ya fui Ya les avisé Que ya fui Y ahora tengo que regresar Estuvo muy bueno Horrible Padre Para que lo vio Para mí Nada 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 Lo pasé muy muy mal Muy muy mal Como con esto Sí Pero Hay unos que sí saben ricos Pero tienes el arriesgue De que no te Sí Sí Cómpralo Cuesta 200 pesos Y es Pues el equivalente A una Es más barato Que una salida Ah claro Por supuesto Entonces te la pasas muy bien Sí Mejor compren esto Sí Quédense en casa Ay sí Nosotros bien abuelas Nos quédense Tuérmanse temprano Tuérmanse temprano Para que se puedan despertar temprano Hacer ejercicio Exactamente Y luego ya empezar su día Exactamente Trabajando Todo bien Trabajando Muy bien Enfocados Nada de ver Teléfono En lo que La computadora En casco Responde Nada más en este video Y ya Inhalo Exhalo Ay guacala Siento que apesó eso Sí Sí apesó Qué asco Ay mira Irlanda Irlanda Me salvó Gracias Irlanda Gente yo sé que es tarde Para advertirles Pero no lo pongan Muy alto Porque no salíamos Del personaje Varias veces La verdad Pero estuvo bueno Amiga Gracias por venir Gracias por participar En mi diámica Para la otra Vamos a hacer uno Con tu comida favorita Va Delante Oaxaca Sí estaría padre Sí Están comiendo Los chichitos Perdón Comiendo Chapulines Así sí Sí por eso Ay yo también Va Va Y te duro en el botón Que chillen así Mamá Ayuda Mamá Ay Pierda Ay Pobrecita Qué chillen Pero jaca Les prometemos Un ejemplo Jaló 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 Pero bueno Amiga Gracias por venir Gracias por participar En esta horrible dinámica Gracias por Ay Pero con todo y todo El chocolate que viste Estaba peor Sí O sea porque es como Cuando te dicen Que prefieres Un pastel de chocolate Que sepa caca O caca que sepa Pastel de chocolate Y este era exactamente Un pastel de chocolate Era un pastel que sabía caca Que sabía caca Sí 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 Pero bueno Les mando un beso Donde lo quieran Adiós producción Sincronización 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 Sincronización